Amén. Así es hermano, amén. Amén. Creo que el Señor está aceptándonos. Amén. Amén. Gracias Padre. Gracias Padre. Amén. Qué maravilloso va a ser ese día, ¿verdad? Amén. Señor. Cuando estemos reunidos, fíjense que yo no sabía de que, dice el mensajero, de que vamos a tomar la cena allá también. Amén. Y hay ciertas iglesias que han cancelado la cena. Así es. Hay muchos grupos que han cancelado, ya no hacen lavatorio de pies, ni tampoco hacen cena. Amén. Y son tres ordenanzas importantes que dejó el Señor, ¿verdad? El bautismo, el laváculo de pies y la cena. Amén. Son las tres cosas sagradas que Él dejó, como un memorial, ¿verdad? Como simbolismo, un simbolismo de nuestra jornada aquí en la tierra, aquí en el tiempo. Así que vamos a hablar un poquito de comunión, porque tenemos esta fiesta hoy, ¿verdad? Sí, Señor. O mejor dicho, esta conmemoración no es fiesta, es una conmemoración en el cual venimos a recordar lo duro, lo fuerte que tuvo que pasar nuestro Dios para que usted pudiera estar aquí en esta tarde. Para que yo pudiera estar aquí en esta tarde. Señor. No somos dignos. Sí, Señor. Me siento bien indigno. Amén. Por su gran amor que Él mostró al revelarnos su palabra. Amén. Y darnos a conocer, hermano, estas cosas. Amén. Mire, el amor de Dios es algo tan maravilloso. Amén. Es algo tan sublime, hermano. Amén. Espero que en esta noche usted pueda sentir su presencia. Amén, Señor. Así que vamos a ir a la Escritura. Tengo ahí San Juan. San Juan 5. San Juan 6. Amén. San Juan 6, 32 al 35. Amén. San Juan 6, 32 al 35. Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Corintios 11, 34. No lo vamos a leer todo solo porque después lo vamos a leer en la cena. Amén. Vamos, 11, nada más el 11, 34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que nos reunáis para juicio, dice la Escritura. Vamos a orar. Bienvenidos a los hermanos de la red. Amén. Que el Señor les bendiga y que nos gustaría que estuvieran aquí. Amén. Amén. Es un sentimiento maravilloso, es un sentimiento de amor, el verdadero amor que toca nuestros corazones para poder tener este compañerismo alrededor de su santa y gloriosa palabra. Amén. Oremos, hermano Padre Celestial, en esta noche venimos agradecidos, Señor, agradeciéndote. Amén. Amén. Levanto mi mano derecha, Señor, para darte las gracias. Amén. Amén. En frente de este pueblo, Señor, que ha podido ver, Señor, la manifestación tuya aquí en este lugar. Amén. Y ahora, Señor, venimos a conmemorar, venimos a hacer este acto, Señor, esta ordenanza sagrada para que, como un ejemplo de que nosotros hemos sido aceptados o que estamos siendo aceptándote a ti, Señor, como nuestro sacrificio, como nuestro Redentor. Así que te estamos dando las gracias, Señor. Te ruego que te quedes con nosotros en el comentario de tu palabra. Vamos a leer muchas palabras que dijo tu profeta, Señor. Señor, permítenos entrar en esta atmósfera maravillosa y reprendemos cualquier espíritu contrario de tu palabra para que nosotros podamos tener un buen jubileo en esta noche. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Maravilloso estar en la casa del Señor. Amén. Creo que, sí, hermano, como yo les he comentado a los hermanos siempre, que cuando uno entra en la armonía, en la armonía de Dios, del Espíritu de Dios, usted sabe que el Espíritu de Dios se mueve en los corazones, ¿verdad? Amén y amén. Porque él dijo, un día dijo él, este, es, es, les conviene a ustedes que yo me vaya, dijo el Señor. Les conviene a ustedes que yo me vaya. Y los discípulos quizás se preguntaron, ¿verdad? ¿Cómo es posible que él nos esté diciendo que nos conviene a nosotros que él se muera? ¿Verdad? Porque él iba a ser sacrificado, ¿verdad? Amén. Ellos quizás no comprendían eso y preguntaron, quizás, ¿verdad? Ellos, ¿y cómo es que él nos está diciendo, les conviene a ustedes que yo me vaya? Amén. Porque si yo no me fuere, entonces no va a venir los mensajeros. Amén. No va a venir el Espíritu Santo. Sí, señor. Porque el Espíritu Santo siempre está a través de las edades con los mensajeros. Amén. En este tiempo final hemos recibido el último mensajero, ¿verdad? Amén. Que nos ha dejado plasmada o escrita o hablada su palabra. Amén. Entonces vamos a comenzar a tocar algunos extractos que hablan de lo que es la comunión. Comunión es hablar con alguien, ¿verdad? Amén. Comunicarse. Es comunión. Entonces, en la iglesia católica le llaman comunión, ¿verdad? Y realmente, pues, ese es un simbolismo. Ellos creen que se comen el cuerpo de Jesús. Nosotros creemos que es nada más un simbolismo, ¿verdad? Lo que representa el pan, lo que representa el jugo de uvas, ¿verdad? El vino, lo que representa su sangre, pero vamos a ir a los extractos, fíjense, para que usted vea cómo el mensajero nos comienza a decir de qué sirve, dice, la Santa Cena. ¿De qué le sirve a usted, dice, si usted no se ha arrepentido? Vendría a ser como, por ejemplo, allá en el tiempo de David o de los israelitas. Tenían el arca de Dios, ¿verdad? El arca del pacto. Ahí tenían ellos las piedras y los mandamientos y los perubines. Y tenían el maná, ¿verdad? Ahí el maná escondido. Pero él está preguntando, ¿de qué sirve el arca sin Dios? Imagínense, hermanos, nosotros haciendo esta conmemoración, haciendo esto y sin Dios. Entonces, no tendría sentido, dice él. Dice, ¿de qué sirve el arca sin Dios? ¿De qué sirve, dice? Fíjense, ¿de qué sirve la comunión? ¿De qué sirve ser bautizado? ¿De qué sirve ser bautizado si usted primero no es tan arrepentido? La caja, ¿verdad? El arca vendría a ser una caja sin valor. Es solo una caja de madera, un par de tablas de piedra. Como la gente que mira la Biblia, ¿verdad? Millones de personas tienen, aún en los hoteles, están la Biblia. Pero, ¿de qué sirve, José? Esto no es bien. Si no tiene ningún, si no se ha arrepentido, no tiene ningún valor. Entonces, eso es lo que nos está explicando él. ¿De qué sirve el arca? Dice, sin Dios, es solo un par de tablas de piedra. Para que meditemos, ¿verdad? O sea, que analicemos. O sea, si para nosotros tiene valor esta cena, esta conmemoración, por razón de que nos hemos arrepentido. Ya no estamos en el sistema. Nosotros ya no estamos en el sistema. Estamos fuera del sistema. Entonces, dice, tomar parte de ella y no el resto de ella. O sea, ¿cómo es que, de qué sirve tomar la comunión, dice, y llegar a ser un hipócrita? Si ustedes no viven la vida y creen el resto de la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros estamos obligados a creer toda la palabra. Toda la Biblia y todo el mensaje. Porque si no, nos constituimos en hipócritas. Dice él, tomar parte de ella y no el resto de ella muestra que hay algo errado. Bueno, eso nos dice a nosotros en el párrafo, quiero ver, bueno, no tengo párrafo, solo es, el mensaje se llama tratando de hacer un servicio de Dios sin ser la voluntad de él. También tengo otro párrafo del mismo mensaje y fíjense, aquí está lo que decíamos en la oración. Él dijo, no beberé más el fruto de la viña hasta que lo beba con ustedes. de nuevo en el reino de mi Padre. Yo no sabía, imagínese hermano tomando la cena allá con el Señor. Que no se supone que la cena es para anunciar la muerte de Jesús. Y allá, ¿cómo lo vamos a hacer allá? Eso es lo que está diciendo él. Yo me quedé un poco sorprendido. Imagínese comiendo el pan y el vino también allá. Luego dice, noten que después que concluya la guerra del pecado, lo primero que haremos cuando lleguemos al otro lado es tomar la comunión en la cena del Señor. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Imagínese, ahorita nosotros hermanos, pues, esto es una cosa, o sea, no lo hacemos así, ¿verdad?, tradicionalmente, sino que lo hacemos con un buen sentir. ¿Sabe qué es la comunión? Dice el mensajero. Es como un oasis. Imagínese hermanos, el valor que le daba a este hombre a los momentos estos, ¿verdad? Sí, amén. Párrafo 41 del mensaje, recordando al Señor. La comunión con el Señor es como un oasis en un desierto. es como el manantial debajo del estanque donde el viajero que pasa se detiene y bebe el agua hasta saciar su sed. Imagínese con lo que lo comparó, ¿verdad? Amén, Señor. Imagínese hermano, usted, yo sé que para poder vivir eso, ¿verdad?, de ir, de viaje usted con una gran sed y encuentra usted ese manantial ahí. Así es la comunión. Así deberíamos de sentirlo, ¿verdad? Dichoso lo que puedan sentirlo de esa forma. Dice, eso es recordar al Señor, venir a la ordenanza de su mesa donde el peregrino que pasa, que está peregrinando aquí en la tierra con nosotros, juntos que podamos venir a su mesa y ahí beber de sus bendiciones y de su gracia y de su palabra en compañerismo alrededor de su palabra. En compañerismo alrededor de lo que Él nos está diciendo. Hasta que nuestras almas sedientas quedan satisfechas y luego dejamos el lugar de adoración refrescados, satisfechos, saliendo a enfrentar nuevamente los problemas del desierto. Los problemas del desierto de la vida. Sí, hubo gasis en el desierto. Refrescándonos, haciéndolo nosotros cuando estamos sedientos. Que Dios nos dé eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Párrafo 73. mire qué bonito el párrafo 73 de ordenación se llama el tema del mensaje, ordenación. Dice, ¿saben ustedes que la comunión contiene sanidad divina? Sí, sí, sí. nosotros sabemos, ¿verdad? Lo hemos conocido, ¿verdad? Se nos ha dicho, pero hemos tenido resultados. Hoy, en esta tarde, vamos a tener resultados. Hoy Dios va a probar que es verdad. Hoy va a ser probado. Vamos a hacer, esto es como un reto, ¿verdad? Vamos a ver si Dios nos sana. Dice, hermanos, si yo estoy sano de mi cuerpo, que nos sane nuestro espíritu, que nos sane nuestra alma y que nos sane nuestro cuerpo también. Y pone el ejemplo de los israelitas. En tipo, dice, tomaron la comunión y marcharon 40 años y cuando salieron del desierto no hubo un enfermo entre ellos. dos millones y medio de personas sin enfermarse. Hay poder de sanidad en la comunión. Imagínese, hermano, qué bonito entrar en esto, ¿verdad? Que podamos entrar, le decía yo al Señor, que pudiera entrar yo en esto. Y yo sé que cuando se entra ya no se puede ni predicar, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ya no podía hacerlo, hermano. Párrafo 5 del mensaje yo estoy a la puerta y llamo. Dice, y ahora ella, hablando de la Biblia, de lo que dije al principio, ¿verdad? Que puede estar ahí sin ningún valor. Para mucha gente la Biblia no tiene ningún valor. Hay gente que se muere y nunca leí un versículo de la Biblia. verdaderamente es de lástima. Porque usted sabe que con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de Dios, usted vive una vida diferente. La vida viene a ser placentera, hermano. No importa los problemas que tenga. Así que dice en el párrafo 5 y ahora la Biblia nos ha sido dada en la forma del libro llamado Biblia. sabiendo que ella fue escrita por el Espíritu Santo y solo puede ser interpretada por el Espíritu Santo. Parece que dije en el servicio anterior de que Dios no prohibió interpretarla. ¿Verdad? Los hombres de Dios con el Espíritu Santo pueden interpretarla. Entonces aquí está diciendo él, alguien puede pensar que no está diciendo eso pero mire más adelante lo que va a decir. sabiendo que ella fue escrita por el Espíritu Santo. Sabemos que no fue escrita, fue escrita por el Espíritu Santo pero fue un hombre que le escribió. Entonces fue el Espíritu Santo pero en un hombre ¿verdad? Escribiendo. Y solo puede ser interpretada por el Espíritu Santo. Quiere decir que tiene que estar el Espíritu Santo en un hombre dando la interpretación no una mala interpretación, no, una interpretación correcta. Y ahora dice el mensajero que él venga ahora sobre esta palabra escrita y hable por medio de labios mortales, a oídos mortales y del entendimiento eterno. O sea que nosotros podamos tener un entendimiento eterno si oímos al Espíritu Santo. Concedelo Padre que pueda conmover nuestros corazones para que hermano para amarlo a él más. Hemos estado entrando en eso ¿verdad? O sea de empezar a hacerle el amor a Dios porque ya tenemos el conocimiento nosotros estamos topados de conocimiento ¿quién no gana en conocimiento a nosotros? Nadie a nosotros hermanos en conocimiento olvídense somos lo máximo en conocimiento tenemos toda la revelación si solo eso fuera hermanos somos arcángeles pero necesitamos esto otro necesitamos entrar en el amor de Dios tener esa experiencia ¿verdad? lo que he venido diciendo todos estos días así que dice y de él entendimiento concedelo Padre que pueda conmover nuestros corazones ese es un punto principal hay gente que no se conmueve ¿verdad? hay gente que no se puede conmover no importa cuanto pase no se conmueve pero él está pidiendo Padre que pueda conmover nuestros corazones para amarlo a él más y para tener una mejor comunión con él para llevarnos a una comunión entrañable esa es la petición que estaba haciendo el mensajero intercediendo como sacerdote ¿verdad? porque nosotros somos reyes y somos sacerdotes fíjense lo que va a decir en el 117 de Hebreos capítulo 7 verso perdón parte 1 Hebreos capítulo 7 parte 1 estas son las predicaciones grabadas ¿verdad? para los hermanos que no saben estos son extractos de las grabaciones que dejó el mensajero dice así mire lo que dice él esto si me me quedé pensando yo en esto ¿verdad? y meditando estoy tan contento de haberme encontrado con él dice la sirva estoy tan contento que un día él me dio la comunión ese mismo Melquisedec que se encontró con Abraham viniendo de la derrota de los reyes con él me encontré imagínese hermano y sabe cuántos años tenía el hermano Abraham cuando se encontró con Melquisedec la misma edad mía 21 años 21 años tenía cuando él se encontró con Melquisedec y dice que le dio el pan y el vino está tremendo esto ¿verdad? y mire fíjese que tremendo hasta mi nombre está ahí mire como dice aquí ese mismo Melquisedec que se encontró con Abraham viniendo en la derrota de los reyes seguro el Dios del cielo el elión elión ¿verdad? el gran yo soy no el que yo era el yo soy tiempo presente y él lo bendijo imagínese hermano él tenía un debate ya vamos a llegar ahí que él tenía un debate cuando tenía cuando tenía como 20 21 años tenía un debate él como muchos nosotros hemos tenido debate ¿verdad? que es camino decisiones a tomar párrafo 114 siempre de el hebreo dice nosotros somos reyes y sacerdotes en esta noche ¿qué diferencia hay si tenemos o si no tenemos? imagínense la posición que nos está poniendo si usted es un rey y usted es un sacerdote de Dios ¿qué diferencia qué diferencia hay si tiene o no tiene? no tengo trabajo no tengo nada ¿verdad? como el caso del hermano he perdido todo y ahora hasta tres carros ¿tienes? hermano ¿tres carros? y quizás mucha gente ha pasado 20 años y no puede comprar dos carros no puede comprar ninguno este hombre sin dinero tiene tres carros va a decir usted no va a pensar no vamos a creer nosotros que Dios alguien puede decir hermano y a mí ¿por qué no? hágalo que él dice y ya va a ver si es posible va a tener seis aunque para qué va a tener seis no se va a poder hacer seis ¿me entienden? así que como reyes y sacerdotes hermano ¿qué diferencia hay si tenemos o si no tenemos? siempre y cuando tengamos a Dios somos más que vencedores eso es lo importante eso es lo importante señor gloria a Dios sí señor eso es lo importante nosotros nos sentamos en la presencia de Dios en el compañerismo del Espíritu Santo tomando comunión espiritual de la mano de aquel que testificó ¿qué testificó? ¿quién fue el que testificó? testificó yo soy el que estaba muerto y vivo otra vez y vivo por los siglos de los siglos dice la gente pues yo no lo veo ¿sabía usted que la gente no mira a Dios? amén y Dios en todos lados en todos lados está Dios así es sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús oh bendito sea su nombre ¿qué diferencia hay? si usted tiene o no tiene ¿qué si usted tiene una tienda o un chalet? ¿qué me importa? me están haciendo un palacio más allá amén gloria a Dios amén hermanos si nosotros comprendiéramos que nosotros tenemos un palacio allá hermanos y mire si es que esta vida es un respiro usted tiene que estar respirando porque si no respira ya no existe que tremendo ¿verdad? así que dice me están haciendo un palacio más allá su oro y diamantes no puedo contar amén tesoro que nadie podría concebir imagínese hermano imagínese Dios nos ha bendecido a nosotros yo sé que nos ha bendecido de una manera que no podemos quejarnos de nada amén por esa razón es que bueno a veces compartir con aquellos que no tienen es bueno hacerlo hermano porque eso es el evangelio esa es la vida eterna vida eterna es vivir de otros si no vivir para otros si señor la vida eterna no es vivir de otros no es vivir para otros párrafo 112 del mensaje bueno siempre hebreos estoy en hebreos capítulo 7 bendito Dios dice yo tenía como 21 años y un día yo tuve una batalla con esto eso y lo otro usted sabe un joven tenemos aquí a José está jovencito y él yo sé que todavía no tiene su batalla no ha tomado una decisión verdad no ha experimentado el amor divino todavía entonces él tiene una batalla que hago estudio que hago trabajo de esto hago aquí y está en eso el profeta en eso estaba fíjense como dice él aquí un día yo tuve una batalla con esto eso y lo otro no podía decidir si quería ser un boxeador o si quería ser un trampero imagínate él quería ser un boxeador me hago un boxeador o me hago un cazador o un trampero que es un trampero poner trampas para los animales perdón me entiendo lo que quería ser dice pero dice me encontré con Melquiseu y él me dio la comunión y desde entonces quedó resuelto para siempre gloria a Dios aleluya señor deje que la niña grite está buena si acaso yo no grito que grite ella así que dice resuelto aleluya dice me fui a su lado me he regocijado en el camino y cuando llegue al fin del camino y la muerte me mire al rostro así como me siento ahora yo jamás le temeré yo caminaré yo caminaré yo caminaré quiero caminar y enfrentar y enfrentar eso sabiendo esto que yo conozco aquel que hizo la promesa correcto fíjese lo que está diciendo él él conoce el que hizo la promesa yo que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección y fíjese hermano que yo estaba bueno creo que aquí lo tengo bueno voy a terminar aquí porque está tremendo esto dice cuando él llame de entre los muertos yo saldré yo saldré de entre ellos o sea que sólo él va a resucitar correcto conociéndolo a él en el poder de su resurrección este hombre si conoció fíjese el poder de la resurrección qué diferencia hay si yo estoy viejo o si estoy joven si soy pequeño o si soy grande si estoy satisfecho o si tengo hambre fíjese donde lo está llevando si tengo un lugar en donde acostarme o si no lo tengo si tiene el poder de resurrección y yo tengo el poder de resurrección usted tiene el poder de resurrección si usted lo tiene entonces no hay resurrección la razón hermanos que yo digo esto fíjese 110 111 del mensaje hebreo siempre de hebreo está tremendo esto dice sabiendo tenemos que estar seguros de esto sabiendo esto que esta vida dice el mensajero es un vapor es un vapor es un poquito de tiempo en la eternidad nada más es una una venidita verdad por cuanto los hijos participaron de carne y sangre también participó de lo mismo pero es un ratito nada más porque al rato fíjese al rato menos pensado me acuerdo cuando el hermano elí predicaba así va a decir usted así va a decir hermano me acuerdo cuando predicaba el hermano elí no bueno no sé qué va a decir así que dice sabiendo esto que yo conozco aquel que hizo la promesa dice esta vida es un vapor del cual habla un hombre que fue una vez y ya no es no estaba viendo el chinito aquel el chinito uno que salía en las películas no me acuerdo un chinito pero que ese era famoso era un tipo que tenía una agilidad vaya a verlo donde está hoy acabado usted lo ve no puede creerlo como es posible que ese hombre con tanta energía que tenía subía las paredes hermano más lo que le ayudaban las cámaras pero sea como sea hermano terminado yo digo como que el hombre se desvanece hermano yo estoy sorprendido como es que yo ya me hice viejo y le decía a unos hermanos ustedes pues ustedes tuvieron tienen el privilegio de haberme conocido viejo que privilegio para usted que me conozca viejo por qué porque un viejo tiene más sabiduría gloria a Dios gloria a Dios señor cuando usted va al hospital no va a querer que un jovencito le raje el estómago no dice el mejor doctor aquí tenemos el ejemplo cuántos años tiene el doctor que lo rajó usted hermano que lo metió a esa cosa 70 años pero él estaba seguro y estaba este viejito es el mejor pero que si llega uno que acaba de salir de la universidad un pimpollito ahí usted no va a querer ese hombre y puede ¿saben que puede? puede ¿verdad? así que hermano la vida no es nada es una cosa seria si cuando entramos en eso pero qué promesa más grande vamos a resucitar esta vida es un vapor del cual habla un hombre que fue una vez y ya no es pero si tenemos vida eterna Dios ha prometido que nos resucitará otra vez y tomaremos la comunión con él cuando los días terminen y cuando él diga entrad en el gozo del señor que ha sido preparado para vosotros desde la fundación hoy puede reír hermano ya dentro de poco vamos a ser más seria la cosa ¿verdad? hoy podemos reírnos reírnos de gozo ¿verdad? entonces qué diferencia hay aquí si nosotros tenemos algo o no lo tenemos si somos jóvenes o somos ancianos ¿cuál es la diferencia? lo importante es ¿están ustedes listos para encontrarse con él? y ahí ya se metió en otro detalle ¿verdad? usted está listo yo le quiero decir esto le voy a dar una buena noticia si usted puede tomar la cena y no tiene nada en contra de nadie ¿usted está listo? ¿sí hermano? porque esto prueba mire yo conozco las iglesias que están hoy no la voy a tomar ¿y qué pasó? no, es que hoy no puedo a los días viene otra vez la cena hoy sí hoy sí estoy hoy sí la voy a tomar y a la siguiente vez hoy no la voy a tomar es que esto no es así hermano esto no es un juego usted tiene que estar seguro que lo que pierde así que él dice ¿están ustedes listos para encontrarse con él? ¿lo aman? ¿pueden servirle? ¿han renunciado ustedes a las cosas del mundo? ¿se han encontrado con Melquisedes desde que terminó la batalla? poquitos amén hermano cuando Dios me llamó a mí me encontré con Melquisedes usted debe estar seguro de eso hermano no tambalee dice ¿quién es este Melquisedes? aquel que no tenía padre no tenía madre no tenía principio de día y fin de vida él estará ahí para dar la comunión otra vez ¿lo captan ustedes? el propio Dios imagínate y cuando la batalla finalmente termine volveremos a encontrarnos con Melquisedes bendito Dios quien bendijo a Abraham y le dio la bendición y le dio pan y vino la comunión y cuando la batalla termine nosotros nos encontraremos a él nosotros que somos los herederos de la promesa la promesa de Abraham coherederos con Cristo en el reino lo encontraremos a él al final del camino ¿cómo será ese final del camino? cuando le diga voy si ya te vas como el sueño que tuve en la casa del hermano hermano estaba sentado yo ahí muriéndome yo dije llegó mi día aquí vine a morir a dólar fue tan real hermano sentado ahí aquí me voy a morir y sentí pero una realidad de que me estaba muriendo y comencé a subir comencé a subir y me va llegando una felicidad hermano pero una felicidad cuando yo iba subiendo y yo si no es tan grave la cosa es nada más un pan barronada el diablo el diablo nos bambaronea con la muerte pero para los hijos de Dios no hay muerte nos tiene acorralados a veces a veces el diablo quiere ahí que te enferma que ya te vas a enfermar y ya pensando y que tiene que tiene hermano ya acaba de decir que tenemos una mansión no es imaginaria es verdad gloria a Dios señor vamos a ver otro 188 de mensaje preguntas y respuestas dos nos estamos preparando para participar de la comunión en un momento y quiero que esto penetre muy bien la cosa de esto es que lo que está en su corazón producirá y hará vida o hará su vida la clase de semilla que usted ponga en la tierra producirá de su mismo género como puede usted coger una planta de maíz y querer sacar de ella una hierba es como si usted cogiera un grano de maíz y tratara de hacer una cizaña usted no pudiera hacerlo usted no pudiera hacerlo porque ellos son dos naturalezas diferentes dos vidas diferentes párrafo 76 del mensaje de comunión cuando participamos de esto de la cena le muestra a la iglesia que cuando usted participa que es lo que usted le está mostrando a su compañero que usted cree la palabra de Dios yo creo que él es el pan de vida que viene del Dios del cielo eso es lo que usted está diciendo cuando la toma yo creo que cada palabra que él dice es la verdad y conforme a eso vivo eso es lo que usted le está diciendo según mi conocimiento siendo siendo Dios mi juez por lo tanto delante de mis hermanos delante de mis hermanas yo juro yo no juro no maldigo no hago estas cosas porque yo amo al Señor eso es lo que usted está diciendo cuando usted la toma y el Señor lo sabe y me da testimonio dice por lo tanto delante de ustedes tomo la porción de su cuerpo para saber que no estoy condenado con el mundo eso es lo que representa cuando usted vaya a comerse ese pedacito de pan que es el cuerpo partido de él eso es lo que usted está diciendo yo no estoy condenado con el mundo ahí lo tienen entonces es una bendición ahora dice aquí ¿por qué lo hago? vamos a ver párrafo 43 y 44 siempre de comunión dice usted está haciendo esto porque él lo dijo porque es una ordenanza suya entonces debemos venir con profunda sinceridad sabiendo que por la gracia de Dios hemos sido salvos y nosotros lo amamos y hemos sentido su presencia y vemos como eso cambia nuestras vidas todo nuestro ser cambia somos personas diferentes no vivimos como antes no pensamos como antes tremendo ¿verdad? 54 y 55 del mensaje siempre de comunión dice entonces cuando venimos a la mesa del Señor debemos venir en reverencia amor y respeto considerando miren donde hubiéramos terminado si no hubiera sido por él como creen que hubiera sido nuestra vida si Dios no los alcanza a ustedes solo piensa en la forma que Dios trabaja ¿me entienden? así que dice Pablo creo yo al decir esto cuando reunís a comer esperados unos a otros es decir en otras palabras solo esperen unos minutos oren examínense y si usted sabe que un hermano está ahí a punto de hacer algo incorrecto o algo usted o usted dice ore por él también ven esperaos unos a otros esperen un minuto y oren si hay alguien si hay algún resentimiento entre ustedes o algo no la tome no la tome vaya arregle eso primero vaya enmiende eso enmiende primero eso porque queremos venir aquí tan puros como podamos así que analice esos hermanitos de aquí hermanita yo no sé verdad que dice no es que con ese hermano no me llevo muy bien no sé pero como que no me gusta usted vaya donde él y arregle vamos a dar un tiempito aquí para que lo hagan porque queremos ir puros para que Dios acepte nuestra adoración si no hermanos va a ser de puro gusto verdad vaya enmiende eso primero porque queremos venir aquí tan puros como podamos en nuestro sentir el uno por el otro y por Dios y para con cada uno y luego venimos en comunión alrededor de la mesa del Señor vamos a ver este no sé si este ya lo leí bueno vamos a leerlo usted está haciendo esto porque lo dijo creo que ya lo si ya lo leí vamos a ver el siguiente que no leí vamos a ver cuál fue bueno vamos a ponernos de pierna voy a dejarlo aquí y vamos a comenzar voy a voy a hacer una oración hermano para terminar esto y comenzar ya vamos a hacer la cena en estos momentos oremos hermano Padre Celestial estamos agradecidos en esta oportunidad Señor que tú nos haces partícipes de la comunión en esta noche que tú nos santifiques Señor con tu sangre limpiadora haz que cada pecado de nosotros sea remitido Señor dice el mensajero yo oro humildemente y sinceramente Dios que no permitas que ninguno de nosotros la tome indignamente porque tú has dicho en tu palabra que si así lo hacemos somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor ahora Padre haz estas gentes santas y consagradas para que la tomemos sin falta y ahora Padre comprendemos que la comunión primeramente fue dada allá en Egipto y como esa gente pudo ser sanada Señor así que en esta noche Señor venimos y te pedimos que sea eficaz lo que tú has dicho en tu palabra que si hay alguna enfermedad Señor espiritual o material que sea deshecha por lo que vamos a hacer en esta noche eso va a ser una vindicación más de que nosotros estamos siendo aceptados por ti Señor por el nombre del Señor lo pedimos y te damos las gracias amén y amén